Hola, hola, acabamos de llegar al apartamento Os quiero hacer un room tour Bueno, es que en verdad no os he contado nada Mira, esta es mi amigui Bueno, creo que lo podéis hacer en algún vídeo En el del cinturón negro Sí, que hemos venido a los de Karate a Pamplona Así, un viaje express Porque son como una especie de, ¿cómo lo digo? Campeonato De campeonato En la que viene gente como internacional y tal Y hemos venido pues a verlo Pero a eso vamos solo el domingo, o sea, mañana Y solo pues hemos venido pues para hacer turisteo Vamos a salir un poquito y esas cosas Así que os voy a hacer un room tour ¡Ya, Val! No te esperaba ¡Qué perfecta! Bienvenidos a nuestra mágica habitación Bienvenidos a nuestra mágica habitación Bueno, aquí tenemos una bojada Con un mágico perchero Un cuadro de corazón Una camica De la señora Loelia Gracia Puesta en mi cama Unos tres rollos Como somos tres Pues chaval ¡Qué cagapo! Una silla En donde la tele De fiesta ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Ah, porque estáis enchufadas Cosmitos factores Aquí tenemos un poco de caña de bambú Un espejo para hacerte tus buenos outfits Unas fotos outfits Una tele Y lo mejor Bueno, la cama de la Laura Y el balconcito Gran acceso al balconcito Y ya pasamos al balconcete Muy mono Y eso es todo Nos vamos a desayunar Chiquito Espejico, ¿eh? Sí Nos mancha Estamos súper felices Queremos irnos a desayunar Pero no sabemos a dónde Por favor Nos estamos huyendo de hambre Sí Y casi no nos da la habitación Pero, bueno Y nos queremos acicarar un poco la cara Porque te estás viendo esto Te he pagado dos veces No estás desayunar No te sé ¿Qué es esto? No te sé Tira Májame Sí Que No te sé Explica lo que pasa. Es una plaza de toys. El castillo. Sí, el castillo es famosa. ¿Quieres patatas? Sí. ¡Oh! ¿Quieres patatas? Sí. Por favor. Por favor. ¿Quieres patatas? Por favor. Basta. Mita mucho, por favor. Ha, ha, ha. No. ¿De qué conocías? Uh! Noelia, lo brofe, lo brofe te espera Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia La miñita de los cojones Ahí hace el segundo día Pamplona, chicos La miñita de los cojones 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 Vamos, os voy a contar qué hemos hecho. Mi otra amiga está de otro lado, pero es una minguita y no quiere aparecer. Es una minguita. Chicos, escribid en comentarios lo que creéis que dice que significa la palabra minguita. Que después de haceros el room tour, nos fuimos a desayunar y nos fuimos a una churrería muy buena, que hasta ahora son todos súper buenos, súper ricos. Nos fuimos de turisteo, que pues ya habréis visto todos los planos que he podido grabar. Nos fuimos fotitos, fuimos así como por las cosas chulis. Fuimos por la plaza del Castillo, fuimos por la calle de la Petaceta. No se me va a caer esta peta. Además hemos visto chicas. El recorrido de los toros. El recorrido de los toros de San Fermín. Catedrales en todo. Eso. Catedrales en todo domingo. La plaza de toros. Francisco. La plaza de toros. El monumento al entierro. El monumento al entierro. Ese monumento es la leche. La plaza de San Francisco. Antes de ir a comer como que nos fuimos a un súper a comprar provisiones para hoy, para comer. Aprovechamos y como una amiga había estado en Pamplona y me había recomendado sitios, pues fuimos a un parque que supuestamente había ciervos. Que supongo que ya lo habréis visto. También es súper bonito ahí con los tibesicos. Estuvimos ahí al sol tomando... ¿La flóxica? Sí. No, que va. Se estaba súper bien. Luego ya nos fuimos a comer como buenas cutres que somos. Nos fuimos al Burlap King. Somos unas ratas de invierta, después fuimos al Burlap King. Mientras luego, como estábamos muertas, pues nos fuimos a dormir un poco la siesta. Y luego ya, pues nos empezamos a arreglar. Vestimos a nuestra amiga la chonarda de Cayetana. Oye, hija de pollo. Y ya pues nos maquillamos, nos hicimos fotos súper chulas. Te vieron voladas las fotos, me las súper... Fuimos a cenar. Y fuimos a un garito, sin más, a comer algo. Y pues va a llorar un poco el estómago y a bebernos unos tintillos y así. Total. Que pedimos una tapa que tenía súper buena pinta. Que era como bacon queso brie y champiñones y así. La probamos y estaba bastante malilla. Encima tenía como verduras, según mi amiga, ácidas. Un poco raras ahí cortadas. No sé, está un poco asqueroso. Pero bueno. Luego pedimos unas ratas de pollo. Y era básicamente un pollo rebozo con el sabor loco. Va a pedir la cuenta mi amiga. 40 pagos. 6 tintos, las raras esas de pollo y las mierdas tapas. O sea, nos quedamos con una cara de... 3.50 a un tinto, pero una jarra normal, tipo... No sé, sí. Pequeña. Y luego ya pues salimos un poco por... ¿Por favor? O metimos el culo. 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 Ya, hoy nos hemos despertado. Aquí mi amiga, la Noelia, ¿eh? Era la que se quería levantar a las 9 porque quería ver los bronces. Porque habíamos venido para ver el karate. No teníamos a entrar para todo el día de hoy. Pero obviamente pues como... Nos echamos a dormir tarde, pues queríamos dormir. Tampoco se me hacía. Y aquí la miñita, ir a ver los bronces que eran a las 9 de la mañana. Y a las 9, a las 10, a las 10 y media vamos a salir a la cama. Yo a las 8 y media estaba despierta. Mi amiga Laura y yo a las 8 y media despiertas, como buenas o malitanas. Y esa tía... Yo chicos tengo una excusa. Es que me había bajado la regla entonces estaba malita en la cama. Nada. Y por eso no me quería levantar. O metimos el culo. O metimos el culo. Total, que eso ya. Luego hemos recogido toda la habitación, tal cual. Nos hemos bichado, nos hemos testido y nos hemos ido al harina... ¿Cómo es? Una borrarina. Una borrarina. A ver, encarte. Hemos estado por la mañana y mica. Luego ya hemos comido. Y a las 2 y media ya estamos y de las finales hasta las 5 o así, ¿no? Que ha estado muy guay, la verdad. Nos hemos cogido un bus y nos hemos ido a la ciudadela. Nos hemos cogido algo de comida. Todos nuestros planes se basan en comer y beber. Sí, bastante bien. Para hacer un poco de tiempo porque tenemos el tren ahora a las 8 y cuarto y pues... Y vamos a hacer 3 horas en la estación. Y ahora que estamos en la estación, que nos quedan 15 minutos para coger el tren. Mirad que amigas más copas tengo. Y pues eso, que nos despedimos. Ha sido un fin de semana muy intenso, muy guay. Adiós.